Probablemente todos hayamos querido participar alguna vez de este evento de encantamiento de artefactos para poder conseguir ese tan suculento fragmento épico que vemos en pantalla o quizá el tomo épico o el fragmento azul, pero probablemente todos nos hayamos encontrado con el mismo problema y es que requiere de una inversión de dinero bastante importante y cómo no, si es que si nos vamos a las matemáticas podemos ver acá en pantalla que la verdad es bastante, bastante caro. Como podemos ver, subir un artefacto de rango 6 hasta el más 16 nos da 340 puntos de un total de puntos de 5500 que tenemos que conseguir para poder ganar por completo cada una de las etapas del evento. Si hacemos la división nos da un total de 16 artefactos, solamente en el ejemplo de los artefactos de rango 6 estrellas, es decir, necesitaríamos un total de 16 artefactos hasta el más 16 para poder completar este evento, que es lo que normalmente se suele hacer. Pero pongámonos a pensar un poco cuánto nos cuesta esto, nos cuesta un ojo y la mitad del otro. ¿Cuánto creen que vale un artefacto hasta más 16? ¿Un millón en el mejor de los casos? Probablemente en un caso más aterrizado 2 millones y ya si es que tenemos mala suerte podría costarnos a lo mejor hasta 3 millones subir un artefacto de rango 6 hasta el más 16. Bueno, déjenme decirles que la inversión total, en caso de que nos cueste solamente un millón, es de 16 millones 176, que es lo que se puede ver acá en pantalla. Es una monstruosidad. Ahora imagínense, si es que en vez de costarnos un millón, nos cuesta dos millones. Automáticamente saltamos a más de 32 millones. Y por último, si es que tenemos la mala suerte de que subir un artefacto de rango 6 hasta el más 16 nos cuesta 3 millones por lo bajo, estaríamos hablando de 48 millones y medio, o sea, casi 50 millones de silver, solamente para poder ganar de manera rápida este evento y poder adjudicarnos todas las recompensas que esto trae. Si quieres saber de qué manera gastar 0 pesos, 0 de silver para poder ganar este evento, no te puedes perder este video y lo que te voy a enseñar a continuación. Bueno, el truco consiste básicamente en tomar artefactos y subirlos solamente hasta el más 4. Y una vez que estén más 4, venderlos. Tal cual como si farmeáramos dragón o farmeáramos campaña de manera normal, pero esta vez en vez de llegar y vender los artefactos que no nos sirven, los vamos a subir hasta el más 4 antes de venderlos. A modo de ejemplo, vamos a tomar dos casos prácticos del juego. Uno con los artefactos de 3 estrellas y otro con los artefactos de 6 estrellas, para más o menos abarcar tanto a la gente que está más o menos en Early or Mid Game y también la gente que está en Late Game. Como podemos ver en el ejemplo de los artefactos de 3 estrellas, tenemos la siguiente información, en la cual al subir hasta el más 1 nos cuesta 270 silver, al más 2, 450, al más 3, 950 y al más 4, 1450. Por lo tanto, estaríamos gastando en el caso de los artefactos de 3 estrellas, 3.120 de silver por cada uno de los artefactos. Por lo tanto, un solo punto de evento para el caso de los artefactos de 3 estrellas nos estaría costando 3.120 de silver, para que nos vayamos haciendo una idea. Y por ende, si es que ya sabemos que un solo punto nos cuesta 3.120 de silver, estaría costándonos un total de 17.160.000 de silver, completar el evento utilizando solamente artefactos de rango 3, debido a que necesitamos un total de 5.500 puntos para poder completar el evento. Ahora es cuando entran en vigencia el truco que les acabo de mencionar, chicos. Tenemos un costo total de 17.160.000 porque cada uno de los artefactos que subimos de 3 estrellas hasta más 4 nos costó 3.120 de silver. Pero ¿qué ocurre? Que estos artefactos nosotros los vamos a vender. Los vamos a subir hasta más 4 solamente para ganar los puntos de evento y posterior a eso los vamos a vender enseguida. Por ende, sabemos que un artefacto de 3 estrellas en el más 4 que queremos vender, nos va a producir una ganancia de 5.538. Y aquí es donde viene la magia, porque si es que ganamos 5.538 y le restamos lo que perdimos por subirlo hasta más 4 que nos costó 3.120, nos da una diferencia o ganancia de 2.418 por cada uno de los artefactos, imagínense. O sea, pongámonos a pensar ahora cuánto vamos a ganar considerando todos los artefactos que tenemos que procesar para poder completar el evento. Y acá es donde viene la gran sorpresa, no vamos a perder absolutamente ningún peso de silver. Por el contrario, vamos a ganar 13.299.000 de silver por este concepto. Ahora bien, es importante tener en cuenta que este fue un ejercicio con un artefacto común. Pero si es que el artefacto es infrecuente, raro, épico o legendario, la proporción se mantiene consecutivamente. Es decir, siempre vamos a tener una ganancia alta. Obviamente mientras más alto sea la rareza del artefacto, más mucho mayor va a ser nuestra ganancia. Y también nos va a costar un poquito más hacer cada upgrade de estos artefactos en la medida de que la rareza sea más alta. Perfecto, ahora respecto a los artefactos de 6 estrellas, vamos a hacer el mismo ejercicio pero un poco más rápido. Y consiste en lo siguiente. Obvio que nos va a salir el costo por cada upgrade más caro que con los de rango 3. Porque estamos hablando de un artefacto de mayor rango. Así es como descubrimos que al más 1 nos cuesta 900 y ya al más 4 nos cuesta 4.400 de silver. Por lo tanto, el costo total para poder subir un solo artefacto de rango 6 hasta el más 4 va a ser de 9.750 silver. Por lo tanto, considerando que al más 4, según la tabla de valores que nos entrega Plarium en el evento, el artefacto de rango 6 como podemos ver en la primera fila hasta el level 4 nos da 3 puntos de evento. Ante lo cual, el costo por un solo punto de evento estaría siendo la división entre 9.750 y la cantidad de puntos que me da. Los 3 puntos que me dan esos 9.750 de silver. Así es como sabemos que el costo unitario para cada uno de los puntos de evento es de 3.250. Bajo la misma lógica, si es que queremos llegar a contar con los 5.500 puntos que realmente necesitamos para poder completar el evento, estaríamos hablando de 17.875.000 de silver. Acá es donde viene la tremenda ganancia, porque cuando queremos vender un artefacto de 6 estrellas legendario, ganamos 51.300 de silver. Pero, a eso tenemos que descontarle los 9.750 que gastamos para poder el artefacto dejarlo hasta más 4. Es decir, estaríamos ganando solamente 41.550, pero es una ganancia importante al fin y al cabo. Si es que eso lo multiplicamos por la cantidad de veces que nosotros tenemos que hacer este ejercicio para poder completar el evento, estaríamos ganando 76.175.000 de silver. Una bestialidad. Así es que ya saben chicos, vamos a tener que pensarlo dos veces antes de vender esos típicos artefactos de que solemos vender sin pensarlo. Y subirlos al más 4 antes de venderlos. El espíritu detrás de este video no es que únicamente nos dediquemos a conseguir miles y miles de artefactos, subirlos a más 4 y venderlos, sino que complementar esto con la subida de artefactos usual que nosotros solemos hacer. Siempre vamos a subir cosas a más 16, a más 12, a más 8, que obviamente nos van a ir sumando muchos más puntos de torneo. Pero el mensaje detrás de esto es ese, que cada vez que farmemos dragón, que farmemos campaña, procuremos subir por lo menos hasta el más 4 y de ese modo vamos a estar farmeando muchos, muchos más puntos de evento que si no lo hiciéramos. Muy bien chicos, hasta acá el video. Esto es lo que quería compartir con ustedes, espero que les sea de gran utilidad, que lo puedan aprovechar, que puedan optimizar y asegurar completar los eventos de upgrade de artefactos y así poder conseguir esos rewards tan anhelados por todos nosotros. Muchas gracias por el apoyo a toda la gente que constantemente está comentando mis videos, que se está suscribiendo y que le está dando like a cada una de las cosas que subo en este canal. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chau chau. Chau chau.